Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Más de 36.000 soldados ucranianos entrenados por la OTAN se suman a la ofensiva contra las fuerzas rusas. Tienen una preparación especial para realizar operaciones nocturnas y ataques coordinados con las distintas unidades. ¿Se cree que puedan aportar la ventaja que hasta ahora no se observa en la respuesta lanzada hace tres semanas desde Cube? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. El grueso del ejército ucraniano aún no está en el frente de la contraofensiva iniciada hace tres semanas para intentar romper las duras defensas planteadas por los invasores rusos. Este fin de semana comienza el despliegue de las nuevas brigadas compuestas por 36.000 soldados que recibieron entrenamiento de la OTAN fuera del territorio ucraniano en los últimos seis meses. Se espera que estos efectivos especializados en el ataque con armas combinadas y las armas de última generación que recibió el gobierno de Cube, como los tanques alemanes Leopard y los estadounidenses Bradley, hagan finalmente la diferencia. Hasta ahora solo se vio un avance ucraniano muy lento y unas efectivas defensas rusas en el este y el sur del sector ocupado del país. El propio comandante de las fuerzas terrestres en Ucrania admitió las dificultades con las que enfrentaron sus tropas en los últimos días en una entrevista exclusiva. Dijo que el estado mayor ruso había previsto donde se encontraban las fuerzas ucranianas más efectivas y por donde intentarían penetrar las defensas. Que dirigió la defensa ucraniana de Cube hace un año y conmocionó al mundo de una contraofensiva que liberó enormes franjas del noreste de Ucrania unos meses más tarde. Pidió paciencia. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué tal? Desde Atlanta les saluda Gustavo Valdés con una noticia en desarrollo. Y es la avanzada de el grupo de mercenarios Wagner luego de que el dueño de este grupo el viernes criticara las acciones del Kremlin. Lo que desató una serie de protestas y de discursos por parte del Kremlin quien acusó a este grupo de tratar de ser una insurrección. Hay reportes de que el grupo Wagner ha tomado dos puntos importantes para la ofensiva rusa en Ucrania. Y esto es algo que obviamente tiene repercusiones en la avanzada rusa hacia Ucrania. Pero también muchos ahora consideran como una posible guerra civil. Incluso un general de las fuerzas rusas dice que este es un posible golpe de estado. El presidente ruso esta mañana dio una advertencia a todas las personas que dicen quieran atacar a Rusia diciendo que serán, se utilizarán todas las defensas posibles. Este es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Así que nuestra respuesta será severa para defender la patria contra tal amenaza. Todos aquellos que eligieron deliberadamente el camino de la traición, que prepararon un motín armado, que eligieron el camino del chantaje y los métodos terroristas, enfrentarán un castigo inevitable y responderán tanto ante la ley como ante el pueblo. Se han emitido las órdenes necesarias a las fuerzas armadas y a otras agencias gubernamentales. Y se están emitiendo medidas antiterroristas adicionales en Moscú, la región de Moscú y varias otras regiones. También se tomarán medidas decisivas para estabilizar la situación en Rostov. La situación sigue compleja, ya que la labor de los órganos administrativos civiles y militares se ha visto efectivamente bloqueada. El grupo está advirtiendo que esta avanzada es simplemente después de que ellos detectaron un ataque a un grupo de Wagner. Lo que dice, ellos acusaron a Rusia de este ataque, lo que desató toda esta sorpresa, este desarrollo que está tomando por sorpresa a los aliados en el occidente. La OTAN está en alerta elevada, Estados Unidos también monitoreando, pero reconocen que esto fue una sorpresa para ellos. Y ahora están tratando de ver cuál va a ser la influencia que esto tenga, no solamente en la guerra en Ucrania, donde ahora Ucrania dice que ya está recuperando algunos territorios, sino para el futuro de las relaciones de Rusia con el resto del país. Es un líder mercenario muy conocido en todo el mundo. Ahora, Yevgeny Prigochin también es el hombre más buscado por Rusia. Su grupo de inmisericordios soldados ahora se enfrenta al liderazgo militar ruso. Y Prigochin se ha convertido, de repente, en el enemigo público número uno de Moscú. Vladimir Putin ha llamado a los hombres de Prigochin a dejar las armas. Todos aquellos que eligieron deliberadamente el camino de la traición, que prepararon un motín armado, que eligieron el camino del chantaje y los métodos terroristas, enfrentarán un castigo inevitable y responderán tanto ante la ley como ante el pueblo. Dice, ahora puede ser algo como el némesis de Vladimir Putin, pero su relación de décadas con el presidente ruso le permitió a Prigochin establecer su propia milicia, el grupo Wabner. Wabner sirvió como ejército privado. Hicieron trabajos polémicos, que a menudo ni siquiera el ejército ruso podía hacer. Prigochin, un exprisionero originario, un duro hecho a sí mismo originario de San Petersburgo, utilizó a Wabner para operar en todo el mundo. CNN ha rastreado a los mercenarios de Wabner en la República Centroafricana, Sudán, Libia, Mozambique, Ucrania y Siria. En el camino, Prigochin se enriqueció y varios grupos de derechos humanos han acusado a Wabner de actuar con extrema violencia, como cuando en 2017 los mercenarios supuestamente aplastaron con un mazo los pies y las manos de un prisionero sirio. Según los informes, el hombre murió después de una terrible experiencia. Las imágenes son increíblemente perturbadoras, como tantas otras atribuidas a su grupo. Durante muchos años, Prigochin negó la existencia de Wabner. Era mejor mantener su trabajo en secreto. Maestro de la fabricación de mitos, Prigochin y Wabner establecieron la notoria granja de trolls rusos utilizada para distribuir informaciones falsas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Pero cuando sus combatientes llegaron al campo de batalla en el este de Ucrania y comenzaron a ganar combates, Prigochin pareció querer estar en el punto de mira. La operación Bakhmut comenzó el 8 de octubre de 2022 para dar la oportunidad de recuperarse al maltrecho ejército ruso. Nuestros muchachos atacaron esta ciudad durante 224 días. Aquí solo estaban las fuerzas privadas de Wabner, dice. Sus tácticas incluyeron lanzar tropas mal armadas y mal entrenadas a la llamada picadora de carne de la guerra en el este de Ucrania. En el intento de superar la resistencia sufrieron un número impresionante de bajas. Prigochin presumió de sus triunfos en la cara del Departamento de Defensa de Rusia. Descargó su furia por las bajas y la mala planificación de la invasión ilegal de Rusia. Y criticó a los directores rusos, burlándose del ministro de Defensa. ¿Crees que eres el amo de esta vida? ¿Crees que puedes disponer de sus vidas? ¿Crees que porque tienes almacenes llenos de municiones tienes ese derecho? Dice, ahora el arma secreta del Kremlin puede ser su mayor amenaza. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!